Buenas noches, estamos a 12 de junio del año 2023, son las 11 y 26 minutos de la noche, siempre las mejores horas para grabar. Hacemos este trabajo por petición de un gran amigo, Viva México, de Arturo, que me escribe lo siguiente. Vamos a ver, qué pena lo que está sucediendo con cárcel, sería interesante hacer un análisis psicológico, se está pasando factura por la falta de experiencias, de disfrutar la vida por saltarse, algunos aspectos de caídas, recaídas y despertares en adolescencia y juventud, por no vivir una vida normal, por no superar el bullying del que fue víctima en la escuela. Vamos a leerlo esto muy bien porque vamos a analizarlo con calma, vamos a empezar de cero. No quiero que se me escape ninguna idea. Qué pena lo que está sucediendo con cárcel, del que terminó, del torneo del Norway Chess, que no ganó ninguna partida clásica. Sería interesante hacer un análisis psicológico, se está pasando factura por la falta de experiencias, de disfrutar la vida, por saltarse algunos aspectos de caídas, recaídas y despertares en la adolescencia y juventud, por no vivir una vida normal, por no superar el bullying del que fue víctima en la escuela. Ahora, sigamos leyendo. No sé mucho de la vida personal de Magnus, pero ¿acaso el adolescente tendría tiempo para salir de fiesta y saber quiénes son verdaderos amigos y cuáles son las falsas amistades? Ser un genio con letras mayúsculas, como dice Leóncio, le ha privado del placer y satisfacción de obtener sus cosas con gran esfuerzo. Hay muchos reporteros que hablan del espléndido trabajo que realizaron los padres de cárcel, pero hay una frase que resume muchos tratados de psicología, infancia es provenir. Me imagino yo que sería porvenir, ¿no? Provenir. También creo que cárcel tiene todo el talento para regresar a la cumbre cuando él lo quiera. Espero que supere esta etapa y siga esta maravillosa trayectoria. El ajedrez es más competitivo, con un cárcel en forma, más maravilloso será el juego ciencia con cárcel, y las nuevas estrellas que sin duda algunas fueron inspiradas por el campeón noruego. Espero que hacer ajedrez sea lo que ame acercarse, y no lo único que sabe hacer. Fischer, aunque se retiró y desapareció, solo vivía para el ajedrez. Miguel Tal decía a Bobiní que si tan solo se disciplinara, sería imposible jugar contra Tal. Aún con los excesos, con lo que le daba sentido a su vida, era la pasión por el ajedrez. Aunque cárcel es un hombre rico e influyente, no lo es tanto como otros deportistas que derrocharon fortunas inmensas, y ya no pudieron recuperarse. Que siempre sea próspero, no sea que le pase como el gran Paul Murphy, pues Murphy por lo menos sabía hacer otra cosa, aparte del ajedrez, como el derecho, ¿no? Qué bueno que disfrutó el torneo pasado, ese es el que jugó en Cabimas, gracias a Dios por la luz en su camino, Maestro Ernesto. Mucho éxito a su alumna y a todos sus estudiantes. Saludos cordiales. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar este trabajo es un cordial saludo a México, a Perú, y a todos los amigos que visitan el canal, en especial al amigo Arturo, que hace este comentario, un saludo afectuoso y un gran abrazo a Marta Hernández, México, un saludo también a Laura Medrano, Perú, un saludo a los hermanos, al padre y al hijo de la familia Soriano. Sé que uno se llama Fernando, el otro todavía no me recuerdo, pero grandes amigos que visitan y comentan en el canal y se han mantenido. Y en primer lugar agradecido, ustedes son parte de mi familia aquí en YouTube. Es decir, los llamo familia porque somos un grupo de jerecitas, entusiastas, que nos apoyamos y nos retroalimentamos unos con otros y nos apoyamos mucho y en verdad gracias a ustedes que en verdad me animan a seguir adelante. Por supuesto, se me escapan muchos nombres, muchas amistades, tal vez de mi país, de otros países, pero en especial quería saludar a Viva México, a Perú, Laura Medrano y a todos los grandes amigos que en verdad comentan y participan en el canal. Ok. Hacer un análisis psicológico de hermanos cárcel. Por aquí tengo un trabajo que ya yo lo había publicado, pero lo vamos a leer textualmente. El sorprendente fracaso de Magnus, incluso el último clasificado, ganó una partida, el noruego último clasificado ganó una partida clásica, mientras que el excampeón mundial no ganó ninguna. Sigamos leyendo. El noruego quedó sin victorias en un torneo con control de tiempo clásico. Por primera vez desde el 2007, de hace 17 años. Tenía 16 años, perdón, y tenía 17 años Magnus. 16 años, 72 rondas de torneos. Eso es exactamente cuánto duró la racha del excampeón mundial de Adres Manu Karsen, quien siempre lograba al menos una victoria en competiciones con control de tiempo clásico. Pero esta impresionante racha llegó a su fin y curiosamente sucedió en su propio torneo en Stambanger, en casa y en Noruega. No pudo ganar ni una sola partida en el formato clásico, ni una sola. Tenemos aquí un resultado inesperado. Karsen ha expresado en ocasiones que no se siente cómodo jugando ajedrez clásico, pero no ganar ni una sola vez es simplemente absurdo. La última vez que esto ocurrió fue en el 2007, cuando Magnus tenía tan solo 17 años y todavía estaba muy lejos de obtener el título de campeón mundial y liderar el ranking mundial, sin embargo, este gran maestro con una puntuación de 2.850, 53 puntos, 67 puntos por encima de su perseguidor más cercano, tuvo un desempeño muy pobre. Una actuación vergonzosa. No se puede calificar de otra manera que vergonzosa su actuación en verdad. Él mismo es consciente de ello. Incluso su compatriota a Irán Tarí, el absoluto desvalido del torneo de Standby logró ganar en la partida clásica contra la lideresa ferusa en la última ronda y evitar quedar sin victorias. pero Magnus no pudo hacerlo o no quiso o simplemente decidió trolear al mundo del ajedrez. No lo sabemos. Un líder en declive. A pesar de esta situación, Magnus no parece verse afectado en lo más mínimo, pero la procesión la lleva por dentro. este gran maestro noruego ha asegurado su lugar entre los mejores en la historia del ajedrez. Incluso después de perder más de 18 puntos en el ranking, todavía ostenta impresionantes 2.835 puntos. Hasta el día de hoy, Carson sigue siendo el único jugador en el mundo con una calificación por encima de los 2.800. El desafío de alcanzar nuevas metas, sin embargo, alcanzar la codiciada marca histórica de los 2.900 que Carson soñaba con lograr hace un año, ahora es prácticamente imposible. El éxito en otro formato, a pesar de sus dificultades en el ajedrez clásico, Magnus ha logrado ganar 7 partidas consecutivas de Armageddon, una variante que se juega en el torneo de Stambager, en caso de empate en el ajedrez clásico. Parece estar interesado en esta forma de ajedrez y se muestra imparable en este formato de tiempo. Hace un par de semanas arrasó con todos sus oponentes en partidas rápidas en Varsovia y ahora está derrotando a todos en secuencia en el armagedón. Por lo tanto, afirmar que el noruego está débil y ha olvidado cómo jugar definitivamente no es acertado. sigo el escrito el indiscutible maestro Magnus Carsten sin duda sigue siendo el gran maestro el más fuerte del mundo. Quizás solo necesitemos encontrar una forma de volver a captar su interés en el ajedrez clásico. después de todo incluso el incomparable jugador de partidas rápidas bloguero y streamer Hikaru Nakamura quien juega ajedrez clásico con menos frecuencia que Carsten nunca baja su nivel a pesar que tiene otras ocupaciones ¿no? Nakamura En Stambaguer Nakamura ganó en la última ronda contra Fabiano Caruana por encargo y se convirtió en campeón Curiosamente Nakamura no perdió ninguna partida en el formato clásico Obteniendo tres victorias después de recibir su premio dijo No sé por qué pero ahora juego mejor en el clásico que en rápidas y blitz tal vez el resultado no me afecta tanto como los demás pero pero qué es lo que le afecta a manos ok ahora yo quiero hacer una comparación en cuanto al entrenamiento y la intensidad de Robert James Fitch quiero hacer una pequeña comparación para que ustedes vean qué es lo que se necesita hacer para ser el mejor del mundo tenemos acá la historia de Bobby Fitch esta es la historia de cómo Bobby Fitch mejoró su destreza en el ajedrez más allá de lo humanamente posible la forma en que lo consiguió y te sorprenderá el primer factor crucial es realizar tanta práctica deliberada como sea posible Bobby llevaba un juego de ajedrez de bolsillo con él y cualquier tiempo libre lo usaba analizando posiciones de ajedrez de lo contrario sólo movería las piezas dentro de su cabeza Bobby Fitch no tenía entrenadores personales no los tenía era un solitario y no recibía mucha ayuda de otros jugadores por supuesto no tenía computadora ni módulos ni nada de eso algo que no existía en ese momento contrariamente a las leyendas urbanas no tenía una gran biblioteca viviendo de un apartamento de estar talado a otro no podía cargar demasiados libros su favorito era el libro rojo de Spassky con las partidas de su gran rival que había memorizado de memoria cada cada una desde el primer movimiento hasta el último fíjense bien Bobby hizo ejercicio físico para mantenerse en forma lo que le brindó los beneficios cognitivos que trae consigo el ejercicio cuando no podía ir al gimnasio hacía ejercicio en su habitación sin embargo no se sabe que haya tenido una rutina de entrenamiento de ajedrez de ningún tipo no lo necesitaba todo se trataba de su impulso interior y este impulso es lo que distingue a los campeones la motivación de una persecución la dopamina corría por su cerebro cada vez que pensaba en el ajedrez mejorando la neuroplasticidad permitiéndole empujar los límites de su progreso y desarrollo a una edad en la que la mayoría de los jugadores de ajedrez se estancan Bobby apenas estaba comenzando así es como llevó su juego al siguiente nivel el grado de perfección que Bobby adquirió en su oficio era inimaginable si hubiera jugado hoy seguramente habría sido descalificado por sospecha de trampa al recibir movimientos de la computadora nadie puede volverse tan superior a sus compañeros de repente es imposible este es el tipo de historia que solo escuchas en las películas alguien que entrena con medios rudimentarios se vuelve sobrehumano y desafía la metódica maquinaria deportiva soviética él solo pero Bobby no era una producción de Hollywood como Rocky Balboa él era real y es por eso que las enseñanzas de su experiencia son preciosas ok ahora vamos nosotros ya leímos la inquietud de Arturo cuando tú tienes una creencia negativa de algo que no te gusta diciendo de que estaba harto estoy hablando de Magnus Carlsen estaba harto de la de la preparación teórica de sus rivales que le daban en cierto modo una ventaja crucial en la partida las líneas y los módulos y todo eso estaba harto de todo ello ese rechazo a ese tipo de modalidad y esa creencia esa negatividad trae como trae consecuencias el juego de cárcel no es tan vistoso como para decir como Miguel tal incisivo como el de Cornoy o o de alta intensidad como el de como el juego de de Bobby Fitch entonces entonces no es que se trata de algún trauma de la juventud ni adolescente del bullying y todas esas cosas simplemente el hombre pensó en vivir su vida como mejor pudiera disfrutar de su juventud tomarse unos tragos incluso encontré otro video donde aparece borracho Magnus como un hace como un año donde te jugó rápido y genial una partida blitz la ganó bien aún está en ebriedad está tomando mucho licor tiene una vida desenfrenada descontrolada tiene negación o sea su ego ha llegado tan alto que duele perder partidas y en verdad lo achaca a las preparaciones caseras por eso que a veces inventa un antiajedrez si trollea como lo hizo en polonia jugando la polaca ya en polonia de un polaco si está jugando aperturas muy extrañas cosas así en verdad yo no sé si es una medida de protesta contra el ajedrez clásico en verdad es falta de disciplina en cuanto pareciera que no ha querido entrenarse a fondo en la línea de sus rivales ha perdido consistencia en cuanto a la búsqueda de la victoria no avanza progresivamente sino que llega un momento de estancamiento en el cual no progresa y termina la partida octavla o perdiendo en verdad o tablas o perdiendo entonces no se trata de traumas de la adolescencia a mi modo de ver ni la juventud ni nada de eso o que de pronto no tuvo infancia que de pronto estuvo esclavizado por muchos años a una rutina de torneos de aeropuertos de hoteles de andar jugando bajo presión para no perder y cosas así yo les voy a decir una cosa el ajedrez que más se disfruta a mi modo de ver es el ajedrez clásico reposado tranquilo calmado donde tú puedes profundizar más en las variantes yo creo que Carlson está en un error cuando él habla de que está cansado de las preparaciones de las líneas teóricas y cosas así mire la infinidad de posiciones que se puede dar en una partida de ajedrez yo creo que sobrepasa el número a las estrellas en el universo con esto quiero decir que con creatividad imaginación y fuerza de juego que la tiene Manus Carlson puede estar por encima de cualquier preparación teórica porque con solo variarle la receta al otro encontrando alguna jugada iniciativa alguna ventaja ese poco a poco que tenía Caruana que es el que veía yo el más cercano al juego de cárcel se puede disfrutar jugando ajedrez calmado tranquilo sin problema el mejor ajedrez del mundo admiro mucho la disciplina de Bobby Fitch la entrega que tengo y la pasión por el ajedrez eso es lo que se necesita para ser el número uno la confianza de Jikaro Nakamura creció notablemente en el torneo de Norway Chess ya es el número dos del mundo y dice que como cosa curiosa su fuerza de juego siente que está jugando mejor en partidas clásicas que rápido y blitz en modalidades donde él se había destacado bastante bien cuando tú disfrutas jugando lento calmado es como hacer una poesía es como hacer unas pinceladas de una obra de arte como profundizar y te vas dando cuenta cuando va progresando la partida cuando el otro va cediendo en el nivel y tú vas progresando y vas aumentando tu fuerza de juego entonces no creo que sea algún trauma está descontrolado está bebiendo quiere demostrar eso todo eso son señales que quiere demostrar de que él es ahora es libre ahora soy libre puedo beber puedo jugar póker puedo hacer lo que yo quiera ese es el mensaje del mundo una libertad de que seguimos siendo esclavos de hábitos y cosas así y y para ser esclavo de la bebida porque no mejor ser esclavo de no digamos esclavo ser aficionado a la poesía a la música al arte al paseo miren uno de los países más hermosos del planeta es Noruega precisamente con sus bosques con sus montañas con su clima con todo es un país hermosísimo en verdad como para meditar como para buscar a Dios por ejemplo buscar una buena iglesia en mi caso estoy contento con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días buscar una iglesia buscar a Dios y jugar ajedrez en disfrutándolo en combatividad pues ¿cuál es el problema con eso? ¿por qué tiene que descontrolarse? dicen los japoneses que la disciplina la disciplina supera la inteligencia él podrá ser un genio podrá haber sido un niño prodigio pero la disciplina de sus contrincantes como verdaderos profesionales están jugando mejor en el clásico porque mantienen un entrenamiento de alta intensidad al nivel profesional de un sobredombe de un top ten por llamarlo así entonces no creo que sea algo de traumas y nada de eso Magnosi está frustrado porque no fueron atendidas sus solicitudes en cuanto al cambio de formato pues algo que le gusta más le divierte más que es el jugar contra reloj pero el mejor ajedrez del mundo lo tenemos definitivamente en la partida clásica el mejor ajedrez del mundo y si a eso vamos el mejor ajedrez todavía el más impresionante es el ajedrez por correspondencia con la ayuda de módulo como ustedes lo quieran ese es el ajedrez más poderoso que hay el de más alto nivel pero bueno regresando a Magnosi con su vida descontrolada de rebeldía con los torneos clásicos lo que está es un marco de clive y los 2900 se escaparon creo que va a pasar décadas bastante tiempo por lo menos hasta el 2030 hasta que aparezca un genio de la talla de cárcel eso es lo que creo yo lamentablemente yo creo que de aquí al 2030 no creo ni que los hindúes ni los chinos ni ni el polaco duda ni nadie llega al nivel que tenía cárcel cárcel se descontroló se aburrió no sé qué pasó el enemigo de toda disciplina de toda profesión en la pereza y la flojera se cansó y y es lastimoso porque con la edad que tiene cárcel de 33 años si le quedan como 5 años para estar en el top 10 hasta los 38 por ahí es mucho le quedan muy poquitos años es como si por ejemplo en el fútbol Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se hubiera entregado a la bebida al póker a no entrenar bajarían bajarían tanto el nivel que se quedarían sin trabajo definitivamente por la edad que tienen Magno está en su máxima condición en lo más alto en cuanto a experiencia con juventud y genialidad y y fuerza de juego pero por su forma de ser lo está desperdiciando ah que está multimillonario que está rico y todo eso él decía que tal vez por razones históricas hubiera sido interesante que él hubiera defendido el título que lo hubiera defendido exitosamente yo creo que más del 90% de los edrecistas hubiéramos estado seguros de que Magno Carse hubiera defendido exitosamente el título ante Ian Neponiachi Neponiachi está muy inestable y no y Carse era más más sólido si tenemos al Carse del 2021 pero lastimosamente el hombre equivocó el rumbo cambió el rumbo y creemos que está equivocado está equivocado en su en su perspectiva con respecto a la vida y está desperdiciando sus últimos años de su máxima capacidad física y mental para estar en la cúspide del ajedrez mundial no sé si está trolleando no sé si está castigando el ajedrez clásico que él dice que es el declive el ajedrez clásico pero es una voz en el desierto quien lo acompaña con eso tal vez el más cercano era Nakamura que se parecía mucho al espíritu de Carse y fíjense lo que dice Nakamura no sé por qué pero ahora pareciera de que estoy jugando mejor estoy jugando mejor en clásica que en rápida no quiero terminar este trabajo porque estoy como que haciendo un tres en uno me falta una persona y es que en verdad otro jugador que está echando la carrera profesional a la basura lamentablemente mezcló la política con su carrera profesional fue el señor Sergey Cariaquín que tiene el récord de haber sido el gran maestro más joven de la historia Cariaquín o Cariaquín está prácticamente mezclando la política con el ajedrez con su carrera profesional y el mismo se está auto anulando no sabemos si tiene una pensión si tiene una ayuda por el gobierno de Putin si tiene un premio si está becado si tiene una posición jerárquica importante pero en verdad es reprochable por el mundo del ajedrez por la fide y por todos los ajedrecistas lo que está haciendo él nació en Ucrania en Crimea creo y el hombre se ha trasladado precisamente al frente a animar las tropas rusas en su invasión a Ucrania animando a los rusos en la invasión y dijo que iba en contra de sus principios y no jugaba con la bandera de Rusia y no con una bandera neutral miren yo me pongo en los zapatos de cariáquina miren por muchos beneficios que tenga el hombre vendió sus principios si yo nací por ejemplo en Ucrania en Crimea me pongo yo como ejemplo y ahí nacieron mis padres mis hermanos mis abuelos tal vez conocí mi esposa me casé mis hijos de pronto por X razón mis familiares mi abuelo mis primos de pronto me moví a Rusia he entendido de que Ucrania por supuesto pertenecía a la Unión Soviética porque siempre en Rusia el nacionalismo se ha combinado con el expansionismo y todas estas naciones todas estas etnias culturales habían sido absorbidas por por el gobierno de Stalin pues pudiéramos decir y se formó la famosa cortina de hierro pero Rusia lo que ha traído son desgracias para Ucrania una hambruna que hubo al principio del siglo XX que trajo millones de muertos trajo el desastre nuclear en 86 en Chernobyl y y ahora acaban de explotar una represa que causó inundaciones y muchos muertos a causa de esa represa que bombardearon creando caos o sea y los soldados rusos cuando llegan en una invasión saquean violan matan sin misericordia son criminales de guerra y como es posible que alguien que haya nacido en Ucrania esté alentando la destrucción y la desaparición del mapa de la religión de la cultura de la identidad de la idiosincrasia de un país como Ucrania en verdad entonces Serguéi Cariaquín en vez de jugar con una bandera FIDE que esté en pro de la paz y la hermandad entre los pueblos eso va en contra de los principios de la FIDE en contra de los principios de Jens Unasumus somos una familia y que pasó va en contra de incluso de los jugadores que juegan con bandera de Ucrania como Vasil Ivanchuk como Korobov como las como las hermanas ucranianas Mosichu no me acuerdo bien que han sido campeones del mundo es algo indignante ver a alguien con la bandera de Rusia si Kosteño si Lalacno si muchas rusas juegan con una bandera neutral neboniachis juegan con una bandera neutral ¿por qué Kariaki quiere jugar con la bandera de de Rusia unida con la bandera rusa de expansionismo como como si fuera esto otro siglo otro tiempo con un carlomagno una cosa así o un mausetum de expansionismo de territorio y cosas así ¿ustedes creen de que en verdad la OTAN desde Ucrania se hubieran atrevido atacar a Rusia el primer país del mundo con mayor cantidad de arsenal nuclear en el planeta es algo ilógico y la potencia agroalimentaria de Ucrania que alimentaba Europa con el trigo entonces Serguéi Kariakín no ha hecho unos buenos cálculos está perdiendo los mejores tiempos de su vida como gran maestro del TOCTEN Serguéi Kariakín no entiende que esa es una guerra que puede durar fácil fácil por la mínima como la guerra de Irán Irak que duró ocho años por lo menos pero por la mínima mínima para que lleguen a un acuerdo eso puede pasar cinco o seis años lamentablemente y va a atraer muchas víctimas muchos muertos niños muertos mujeres muertas violadas saqueos destrucción sufrimiento Kariakín en verdad pudo haber mantenido una neutralidad y apartar la política de su carrera profesional y lo estuviéramos viendo en un torneo de candidatos pero por los problemas de bandera no aceptó y entró Diliren y fíjense lo que pasó Diliren fue como el white card que entró así de última hora por Kariakín alcanzó finalmente derrotando Nakamura para ir a la final de la Copa del Mundo y derrotó de una forma increíble a Neponiachi para quitarle el título de campeón mundial se topó los ojos botó algunas lágrimas no se lo creía él solo lo estaba celebrando fue algo increíble pero lo de Kariakín en verdad es lamentable porque ese jugador que por cierto yo he visto su partida que es un hombre experto en el manejo de los caballos y los alfiles que te entrega calidad y es un maestro de los finales con los caballos y los alfiles de manera excepcional en verdad es un jugador que está acostumbrado se ríe para aplastar la siciliana en verdad es un experto contra la siciliana se ríe contra la siciliana pero lastimosamente mezcló su vida profesional su carrera profesional y sus mejores años con la política en verdad y ese jugador lamentablemente por principios que dice él por razones equivocadas no sé si lo obligaron no sabemos si tiene una posición en el partido importante pero yo no veo por ejemplo alguien que pertenece al congreso no me acuerdo la duma de allá de de rusia como carpo alentando a las fuerzas rusas a seguir a continuar la invasión y carpo tampoco se ha pronunciado públicamente a decir que rusia unida que rusia gane y destruya a ucrania y la desaparezca sus fronteras y asesinen a su presidente el presidente ucraniano que tiene en este entonces en este entonces entonces lastimosamente por razones equivocadas hemos perdido un gran jugador ojalá llegue la paz pronto ojalá que las sanciones con rusia se alivien ojalá que ucrania pueda preservar su territorio yo estoy a favor de los ucranianos que hicieron alianzas o pactos con la OTAN quería entrar a la OTAN cual es el problema es que acaso va a haber espionaje eléctrico electromagnético que va a haber porque va a pasar ahí miren nada justifica una matanza y una guerra nada nada en los personajes una matanza una guerra nada lo justifica estoy 100% en contra de la guerra para mi la guerra es crimen y homicidio y violación de los derechos humanos que una persona que pasa por violación por tortura de los derechos humanos las mujeres los niños las familias todo las carencias ante el frío todo lo que está produciendo la guerra eso trae consecuencias incalculables que duran décadas en reponerse y Cariaquín apoya el homicidio el crimen el asesinato la invasión el despojo el saqueo y está en pro de los soldados rusos en verdad por seguir la línea de potencia era necesario mezclarse de esa manera y en vez de dedicarse tranquilamente con la bandera neutral a jugar ajedrez y lo peor aún que es nacido en Ucrania es como si yo por ejemplo aquí en Maracaibo donde he nacido donde he crecido donde tuve mi familia mi padre mi abuelo toda mi familia en sí creció nació de repente yo me fuera a vivir al hermano país de Colombia y me hiciera colombiano y odiara tanto a Maracaibo por ejemplo como provincia que yo viniera a alentar a los soldados colombianos para que se anexaran Colombia anexaran a Colombia todo el estado sul y la provincia de Maracaibo la ciudad los pozos petroleros y estuviera a favor de la guerra de la invasión contra Venezuela y me dijera que fuera colombiano a pesar de haber nacido aquí es algo sumamente eh ruin lo veo yo ruin en verdad y merece estar execrado y sancionado del mundo del ajedrez porque el hombre mantiene principios bélicos y no apoya la paz sino que cada día que pasa mueren muchos inocentes y mueren muchos jóvenes producto de la insensatez de la guerra que que hay entre Ucrania y Rusia en verdad entonces bueno esto era como un tres en uno vamos a resumir todo lo que acabamos a decir cuánto tiempo llevamos vamos a finalizar vamos a finalizar estimados amigos es un tres en uno por eso que se largó un poco el video primero Manus Carcen no está disciplinado está en un plan de rebeldía contra la FIDE y contra el ajedrez clásico no lo va a lograr el mejor ajedrez del mundo el clásico va a permanecer con Carcen o sin Carcen el cambio de formato no lo va a lograr se cree Carcen superior a que a la FIDE a la comunidad hedrecística se equivoca totalmente errado y equivocado equivocado 100% y cae que en la bebida en el juego en la ludopatía de estar apostando poca nadie se hace rico jugando póker eso porque la riqueza que puede ganar si continúas el vicio más adelante la vas a perder y los casinos están preparados para que la gente pierda su dinero la disciplina supera la inteligencia los principios las convicciones fuertes y la gente que jugó en el norway chess se prepararon muy bien como unos profesionales de altura para demostrar que en verdad si se puede jugar un buen ajedrez incluso superando al favorito Manos Cárcel que va a seguir perdiendo el que si sigue en ese declive lo van a bajar de los 2800 si el hombre no se enseña si no busca entrenadores si no busca como debe ser un plan de trabajo lo van a seguir bajando y a medida que vaya entrando en años se acabó Cárcel y va a quedar así como casparo como una persona invitada reconocida que fue campeón del mundo y va a quedar así se le va a acabar su tiempo es como como un retiro pues lo que está haciendo Cárcel si sigue así va a seguir perdiendo el por cierto la indisciplina no siempre garantiza que va a estar ganando un ramagedón y va a ser el mejor blitz ni nada de eso vienen muchos jugadores en ascenso y lo más recomendable es ser un jugador integral completo entonces no creo que sea el trauma de la juventud de la adolescencia del bullying no es nada de esa vaina es que está en un desorden con tanto dinero que tiene con tanto dinero que tiene que está fuera de control no entrena como es debido quieres jugar eso de que te juega apertura irregulares que hace cárcel por ejemplo una larsen una polaca saben que significa eso estimados amigos que no ha entrenado y no ha practicado y no ha estudiado los rivales y es más fácil imponer su fuerza de medio juego en una partida blitz una partida rápida que una partida clásica porque en la clásica si te pones a jugar esas locuras te van a castigar fuerte y te van a sacar ventaja y no te van a soltar porque el otro jugador reposadamente o te hace tablas o te gana tranquilamente revisando una y otra vez la línea o las variantes candidatos el punto número dos cuál fue el mejor ejemplo de entrenamiento y de esfuerzo para ser campeón del mundo Bobby Fitch lo que leímos de Bobby Fitch fue extraordinario se tomaba muy en serio el estudio de su rival de Paki se estudió todas sus partidas se la mantenía revisando variantes imagínense porque habrá estudiado por ejemplo la variante del peón envenenado de la siciliana el gran Bobby Fitch fue tenacidad perseverancia intensidad y estudio pero a lo máximo para ser el mejor jugador del mundo creo que Carpo trató en Yugoslavia de reunirse con Fitch y buscó retarlo y Fitch le dijo tú sabes cuáles son mis condiciones como campeón del mundo qué tal no llegaron a un arreglo y Carpo tuvo que retirarse de Yugoslavia y en aquel entonces Fitch lo dejó así pero Carpo intentó enfrentarse a Fitch y el tercer punto el más triste porque es triste imagínense que ustedes mismos estén a favor de una invasión contra su propio país natal por ejemplo en Venezuela recientemente han sucedido o sea hablando de Venezuela unas declaraciones muy desafortunadas del precandidato presidencial Donald Trump diciendo que Venezuela estaba a punto de colapsar y que todo el petróleo venezolano hubiera sido de los Estados Unidos y no estarle pagando una dictadura como Maduro fue algo muy desafortunado en verdad ahora es como si yo fuera cariaco y estuviera en Estados Unidos y fuera ciudadano norteamericano pero nacido en Venezuela es como si yo estuviera alentando a los Estados Unidos a invadir Venezuela a matar a que se dé una matanza aquí despiadada y robarse el petróleo venezolano y que Venezuela se muera de hambre algo así por el estilo anexarse a Venezuela como si fuera un un estado protectorado de los Estados Unidos estilo Puerto Rico es como si yo fuera una patria de esa manera un traidor de esa magnitud alentando que invadan Venezuela no le importamos si estamos en libertad si estamos en dictadura no les interesa lo único que les importa es la energía almacenada de las mayores reservas del mundo de petróleo que hay aquí entonces Karyakin o Karhakin Sargei Karhakin tendrá sus razones dirá que en algún momento fueron unión soviética pero hubo hambrunas hubo invasiones o sea los ucranianos han tenido invasiones hambrunas cuando Stalin y muertos fueron cercados y hubo muchos muertos también se han dado matanzas fusilamientos lo de lo de lo de la guerra de Rusia y Ucrania ha sido lo más triste y devastador que está afectando a toda Europa con el suministro de gas de Rusia que ha sido cortado con la parte agroalimentaria de Ucrania para proporcionar trigo a Europa también eso ha sido truncado o sea ha traído mucha pérdida y anexarse a Ucrania para qué si dentro de unos tantos años venía una nueva generación y lucharía nuevamente por la independencia de Ucrania y volverían a ser libres más adelante en el tiempo póngale con unos calculo yo 30 40 años cuando mucho volverían a ser libres entonces toda esta matanza de esta época y de este tiempo sería totalmente inótil Serguéi Cariaquin se perdió a ese jugador que fue candidato al título jugó un match estresante contra Cárce que creo que tuvieron que definir en partidas rápidas y lastimosamente ese jugador está sancionado por ser pro bélico es como la sanción que tuvo por ejemplo Alequín que no era invitado una vez que perdió la Alemania nazi y por haber sido comprobado que Alequín participó como un espía oculto de los nazis y trabajó con los nazis contra espionaje los aliados los que ganaron la guerra simplemente le hicieron un boicot a Alequín prácticamente le estaban pagando con la misma moneda con el boicot que le hacía Alequín a Capablanca y Spiderman y otros grandes jugadores y Alequín después de la guerra quedó tan solo 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 que una vez terminó la guerra en el 45 muere en el 46 por escarlatina por la borrachera por todos los problemas que tuvo murió solo en Estorila en Portugal prácticamente así que estar apoyando guerras crímenes no es nada bueno la FIDE no está de acuerdo con eso estoy de acuerdo con la FIDE tenemos que buscar la paz la tranquilidad el diálogo y bueno ya estamos resumiendo ya terminamos con el tercer punto de Cariaquín ya hablamos de cárcel es indisciplina no es que tenga algún trauma ni nada de eso simplemente el hombre bajó su nivel porque bajó su ritmo de entrenamiento y está en un completo desorden personal y está haciendo como una protesta pues en cierto modo ya yo no quiero entrenar más líneas no quiero preparar más líneas voy a jugar lo que yo quiera está equivocado porque el mejor ajedra del mundo es el clásico está totalmente equivocado totalmente equivocado agarrado así lo podemos decir y se equivocó Casparo diciendo que cuando quiera cárcel vuelve otra vez no después de haber bajado tanto el nivel no haber ganado uno en el norway ches sabemos que cárcel es un genio que cárcel puede elevar su nivel pero tiene que esforzarse y tiene que trabajar pero él tiene la negación y el rechazo como decir esto no me gusta y como no me gusta no me quiero entrenar para esto no me gusta tiene la la creencia de que no le gusta que eso no es bueno que no es divertido ni es rentable entonces anda con ese pensamiento y es difícil con ese no metido en la cabeza poder rendir a su máxima capacidad y con eso va perdiendo estos años porque cárcel pudo haber dado fácil fácil si no me equivoco si cárcel seriamente se hubiera esforzado posiblemente hubiera llegado a ser campeón del mundo hasta el 2030 posiblemente quien quita tal vez fui demasiado optimista hablando de 2030 pero por lo menos 4 o 5 años más hubiera durado como campeón del mundo y se equivocó en verdad se equivocó ¿cuál es el problema de perder en un campeonato mundial? si te ganó el otro te ganó felicítalo y está apláudele por eso que me pareció bastante bastante reprochable la actitud de de Neponiache que se quitó inmediatamente la medalla de segundo lugar en plena premiación y hacía gestos cuando le ponían la corona de laureles a diliren de que en verdad no reconocía al campeón del mundo con su gesto y que él se sentía como el legítimo campeón mundial Neponiache sigue un marco de clive no se ha recuperado todavía y la parte positiva es que recientemente parece que el venezolano que está radicado en España Eduardo el siguiente resultado en el Ain Che creo que derrotó a Magus Sonok el mejor jugador de la E de Irán y creo que subió al al clasificando al 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 torneo número uno donde está Carson y los mejores jugadores del planeta bueno listo yo creo que hemos hablado bastante Dios mío cuánto llevamos ya vamos a parar esto de una vez si en verdad te gustó el video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien que te gustó el análisis saludo nuevamente a Arturo de México Marta Hernández un abrazo afectuoso bendiciones Marta en verdad gracias por todas tus palabras por todo tu apoyo por todo el cariño expresado por toda la bendición recibida muchísimas gracias Marta Laura Medrano gracias en verdad la familia Soriano muchísimas gracias y todos aquellos hederecistas que quieran participar y compartir en este canal y todos juntos aprendemos muchísimas gracias a todos les habló Ernesto Rondón a ver si en verdad te gustó el video regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras comenta lo estimado bienvenido seas y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor esto fue prácticamente una exposición una conferencia que hice el derecho de palabra lo tienen ustedes en caso de querer hacerlo si quieres compartir este video me harías un gran favor ahí están las señales les habló Ernesto Rondón que hora es Dios mío son las 12 y 29 minutos de la madrugada tenemos más de una hora de grabación es que quería tocar varios tópicos no quería hacer varios videos sino que lo englobé tres jugadores juntos Magnus Carse Bobby Fischer y Serguei Cariaquín Dios los bendiga a todos bendiciones para pronto